¿Qué dice, Baez? ¿Aquí me ando? ¿Y usted? Cansado de ser feliz. ¿Se lo nota muy contento? Como perro con dos colas. Y algo que disfruto en esta vida es que el pelotudo del juez me manda a ver una muerta. ¿Vamos entrando? Uy, que hay miles de pelotudos, ¿eh? Está el pelotudo tranquilo, pacífico, que sabe que es un pelotudo. No jode para que no lo jodan, hace su vida pero no hincha las pelotas. ¿Cómo anda, Héctor? Casualmente, hablando de vos. Y está el pelotudo que se cree que es un genio. Se manda mil cagadas y uno tiene que andar detrás limpiándole su culo. Bueno, de esa clase de pelotudo no tengo uno, sino dos. El juez y mi colega de las 18, que todavía no sé si es un pelotudo, un hijo de puta o una combinación de ambas cosas.